Michael Jackson, a los 50 años, vos fíjate este video que vamos a ver a continuación cómo fue el cambio físico a lo largo de toda su vida cuando eran los Jackson 5, ¿se acuerdan? que estaban con todos sus hermanos y así cantaba y toda esta fue la transformación, fíjate cómo fue cambiando su cara a lo largo de todos estos años a los 12, a ver, ¿qué se hablaba con lo que es respecto? Acá está claramente lo que fue la operación de la nariz habló un cirujano de él y en los 90 pasó, de acuerdo al testimonio de él que había pasado más de 10 veces en el año para poder hacer llegar a lo que era la nariz que lo veíamos en los 50 años, que había sido una transformación total y después el tema de la pigmentación de su piel, ¿no? porque, a ver, él lo que había alegado es que tenía vitíligo vitíligo es una especie de enfermedad dentro de lo que es la piel donde vos tenés una pérdida de la pigmentación entonces lo que dijo fue, bueno, voy a cambiar todo mi color de piel a color blanco nunca se supo a ciencia exacta si verdaderamente Michael Jackson había cambiado su tonalidad de piel de manera intencional o si había sido por la enfermedad pero bueno, 50 años tenía cuando falleció tendría 64, el 29 de agosto cumpliría Michael Jackson 64 años así que el rey del pop y su transformación a lo largo de toda su vida